Que bueno chicos y chicas como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un video que te va a cambiar la vida por completo Todo lo que tu creas real es completamente mentira Y este video lo va a demostrar Porque hoy vamos a ver la comida real contra la comida en los comerciales Chan 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 Ese fue mi efecto dramático para empezar el video Así que si, vamos a ver como los comerciales en realidad hacen que la comida se vea en la televisión Lo cual es completamente diferente a como realmente la comida de verdad se ve Para empezar el video les queria preguntar algo para que ustedes me ayuden con un pequeño experimento que estoy haciendo Si tu estas viendo este video en un computador o en un celular Lo que quiero que hagas basicamente que me ayudes es que abras otra pestaña aqui en el navegador Que te vayas a otra pagina de youtube que abras youtube.com Y en el buscador de youtube por favor pon Juega Germán en el buscador Ahi lo pones ahi y por favor dime cuando buscas Juega Germán en youtube Cuales son los primeros 5 videos que te aparecen Y por favor dime en los comentarios o donde tu quieras Dime cuales son los 5 videos que te aparecen a ti O si quieres le puedes tomar un pantallazo a lo que te aparece Pero basicamente lo que quiero ver es que videos te aparecen a ti primero cuando pones Juega Germán en el buscador de youtube Te lo agradeceria mucho, me ayudaria mucho para saber que te aparece a ti Asi que eso nomas, lo agradeceria un monton Asi que asi entonces vamos a ver como los comerciales de televisión nos engañan, nos ocupan y nos hacen ver otra realidad Algo asi como la matrix, como que tu eres el elegido y yo te voy a mostrar la realidad o algo asi Aqui tenemos por ejemplo una pizza y podemos ver que estan poniendole tornillos a la pizza Tu estaras diciendo pero porque le van a poner tornillos Tenemos un poquito de queso con un poquito de pegamento Ahi empezamos mal, le estan poniendo pegamento al queso lo cual ya lo hace un poquito anormal no? Entonces lo que hacen es pegar el pedazo de pizza a otro pedazo de pizza Para que? para que cuando lo pongan en el comercial se vea asi Delicioso exquisito Todo mal ahi no? todo mal Osea que cuando nosotros estamos viendo un pedazo de pizza en la televisión ahi hermoso que el quesito se derrite ahi todo bonito Lo que estan basicamente viendo es pegamento con eh con queso Y el resto de la pizza no se levanta porque esta literalmente atornillada a la mesa Osea Todo mal con esto, todo raro con esto Ok aqui tenemos un poco de pegamento Lo estan poniendo en alguna cosa No se que sera eso pero estan haciendo una especie de sustancia como un slime Y ahi lo ponen en el postre para que se vea delicioso y apetitoso Asi normalmente como se ve el postre que uno realmente se come Esta un poquito seco, no es el mejor del mundo pero aun se ve apetitoso Pero aqui es como se ve en los comerciales Totalmente diferente y eso no se logra con la comida real Tienen que necesariamente hacer un experimento ahi para que la comida se vea mucho mas apetitosa de lo que realmente es Hemos sido engañados toda nuestra vida Ok tenemos un poquito de salsa, de soya Lo ponen en el Un poquito de pegamento Que 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 que? Agua con que? Ok no estoy entendiendo Ooooooh ya entendi Ya entendi ya entendi ya entendi ya entendi Ya entendi señor jesús me han engañado toda la vida Ok entonces lo que estan tratando de hacer en este comercial Es que estan tratando de vender una taza de café Tu simple vista sin saber puedes ver claramente que aqui tenemos una taza de café Bien bonita bien apetitosa para tomarte ahi en la mañana Pero en realidad lo que estamos viendo en vez de café es salsa de soya Y luego lo que hacen es ponerla ahi en la taza Y luego con un poco de jabon de manos Y un poco de agua crea las burbujas Para que parezca mucho mas delicioso el supuesto café Osea cuando te veas un comercial de café en la televisión Lo que estas viendo realmente es salsa de soya Con jabon de manos Ahi como puedes ver es el café real El café realmente como se veria en la televisión Y ahi tenemos el café falso El que nos venden en la televisión Me siento totalmente engañado Es como que antes vivia en la matrix y ahora me siento como El elegido Ok tienen las frutillitas Y lo que hacen básicamente es pintarlas con lápiz labial Literalmente las pintan para que se vean mas bonitas Y luego le ponen un poquito de agua para que se vean brillosas Oh no de hecho no es agua Es no es agua lo que le ponen para que brille Le ponen spray para el pelo a las frutas Para que se vean mucho mas apetitosas Y mas encima estan pintadas Mi vida siempre ha sido una mentira Ok aqui tenemos un pollo Y lo estan quemando para que se vea ahi bien Bien tostadito Bien jugoso Luego ponen un poco de pasta para zapatos Con un poco de salsa La mezclan Ok Luego pintan el pollo Me estas reventando Las pelotas Cuando uno ve un pollito delicioso en la televisión lo que estas viendo en realidad Es un pollo crudo pintado con pasta de zapatos Y ahi esta el pollito realmente Asi es como se veria un pollito de verdad Y asi es como se ve un pollo crudo Pintado con pasta de zapatos Ok aqui tenemos un monton de papas Con colorante de comida Ok Que que va a pasar aca Me esta reventando Van a hacer fingir que eso es helado Eso no es helado Con pegamento le ponen un poco de pegamento encima Un poco de colorante Lo mezclan nuevamente Ok Y lo ponen encima para fingir Que el helado esta derretido Me estas reventando la Me estas reventando Eso no es un helado Ok aqui a la derecha tenemos un helado de verdad Derritiendose de verdad Y aca este hermoso y delicioso helado que tenemos Es papas molidas con pintura Esto me sobrepasa Osea cuando yo veo un helado delicioso en la televisión Lo que estoy diciendo básicamente es Papitas Esto me sobrepasa Aca estan mis pelotas Aca hay un martillo Y Ahi estan reventadas Ok aqui tenemos un poco de champagne 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 Y al parecer las burbujas no duran lo suficiente Le tienen que poner una pastilla efervescente Para que simule ser las burbujas Oh Esta bueno es un buen truco no Como pueden ver a la derecha tenemos aca la champagne Champagne Y aca a la izquierda tenemos la champaña tambien Pero con una pastilla efervescente Para que se vea como que tiene muchas mas burbujas Y obviamente te de mucho mas ganas de tomar champaña Todo es una mentira Nada es lo que parece Estamos Estamos en la matrix Ok esto amarita ponerse unos lentesazos ahi Con forma de helado Ya que vimos recién un video de helados Probablemente este helado es de mentira Probablemente Probablemente nada es real Todo lo que veo es mentira Todo lo que veo es otra cosa Ok aqui tenemos un panqueque Le estan poniendo fa... ¿Qué? Le estan poniendo spray Al panqueque Lo estan pintando Luego lo ponen encima de otro panqueque Ah le ponen un spray protector Para que la miel no absorba No se absorba Y se vea mas bonito Ok eso si te lo creo Asi es como se vea realmente el panqueque Si no le pusieran una crema protectora Pero asi se ve cuando lo cubren con un spray protector Osea eso no es tan malo Es como una especie de truquito Para que se vea mucho mas Delicioso en la camara Eso te lo creo Ese esta bien Ok aqui tenemos un delicioso postre Aja Tiene un poquito de crema Que me imagino Que no va a ser crema Ya sabemos como funciona la cosa Ahi tenemos un poco de crema Y es pegamento Y es pegamento Oh no no Ahi esta el postrecito Con una crema de verdad Y ahi esta el postrecito Con pegamento Y no es por nada Pero el pegamento se ve mucho mas delicioso Ok aqui tenemos una papita rica What? What the fuck? Ok aqui tenemos una papita deliciosa Una comida deliciosa Y como pueden ver le esta saliendo un poquito de vapor No cual el vapor en la comida hace que se te caiga la baba Porque quiere decir que esta deliciosa Pero en los comerciales al parecer ocupan un tampon Metido en el microondas Para que genere el humito Osea cuando veas humito Nooo Nooo Cuando veas comida en la television con humito Es humito que viene saliendo del De un tampon Hijo de tu madre Se rompio Ok vengo tirando lentes a la pared toda la semana Y por fin uno se rompio Por fin este es un momento hermoso para mi Ok tenemos nuevamente panqueques aca Con un poquito de carton Otro panqueque con carton Panqueque y carton Y tenemos un poco de miel Ok Nooo Ok como podemos ver aca tenemos un monton de panqueques Los cuales no estan juntos Tienen un monton de carton entre medio Lo cual esta bien Pero aca podemos ver que la miel No es miel Es aceite de motor de autos Eso que estas viendo ahi delicioso Exquisito Es aceite de motor de autos A ver aqui tenemos Una hamburguesita Ok le estan calentando el queso Ese te lo creo esta bonito Lo calentan de nuevo para que se vea bien Un par de lechugas con Ok lo afirman Para que se vea bien El queso lo afirman tambien Ok Lo pintan con aceite vegetal No es malo eso Y luego le ponen un monton de pintura Ooooo Esta feo eso no Asi es como se ve la hamburguesa real cuando la compras Asi se ve de poco deliciosa y poco apetitosa Y ahi esta la hamburguesa del comercial 100% photoshopeada no Foto de perfil en instagram Foto del pasaporte A ver aqui tenemos un poco de gelatina Con un poco de pegamento Lo cubren ahi Tenemos cereal Tenemos cereal Lo ponen uno por uno Y no me esta Ok lo que vemos aca Si tu no supieras lo que te mostre antes Lo unico que estas viendo es cereal En la leche Pero al parecer no Este es un cereal real como se ve en la leche Osea se hundiria Perderia el color Se veria feo Pero este es el cereal que uno ve en la television Lo cual no es cereal Es gelatina con pegamento Con pegamento Con pegamento Con pegamento señores Ok aqui tenemos jabon para manos Le ponen un poquito ahi en el vasito Ponen la cerveza al parecer Y se ve apetitosa Y sin jabon se veria asi Ooooooooo Cuando tu veas espuma en una cerveza en un comercial Lo que estas viendo en realidad aqui arriba es jabon Porque si no se veria asi Sin espumas y no seria igual Este video me esta haciendo correr la cabeza Es mucha informacion para mi cerebro Ok aqui tenemos un poco de cosas Colorante Lo revuelven ahi Genera una especie de slime Y eso imagino que esta fingiendo ser helado no? Claro es una especie de helado falso Lo ponen ahi Vale todo bien Le ponen la cerecita Ooooooooo Esta es una especie de helado que hicieron con pegamento Para que no se derriten las luces del estudio Y así es como se veria si de verdad usasen un helado de verdad Para tomar fotos para los comerciales Ok nuevamente un pollito Lo pegan con pegamento Para arreglar el pollo Le ponen pegamento nuevamente Para que se quede bien pegado Ponen un poco de materiales locos ahi Un poco de colorante Un poquito de jabon para manos Y luego me imagino que lo pintan con eso no? Ok confirmado Cuando veas un pollito en la television Es 100% confirmado De que es un pollo crudo Pintado nada mas Ok este es el pollo que ocupan supuestamente los comerciales Y este es como realmente se ve un pollo Si lo cocinas de verdad No es por nada pero este se ve mucho mas apetitoso Que este no? Ok que mas tenemos por aca Tenemos crema de afeitar Ponen crema de afeitar Ok Luego agarran la crema de afeitar La ponen encima del pastel Ohhhh Ok entonces los pasteles en la television No ocupan crema para comer Si no que ocupan crema para afeitar Lo cual hay que admitir que se ve bastante mejor Y no se derrite Me imagino que en las luces del comercial Asi que Tiene sentido no? Asi es como se veria el pastel real Y asi es como se ve Con crema para afeitar Ok que estan haciendo aca? Tenemos Que es esto? Una especie de sopa? Ohhhh Asi es como lo hacen! Ok Asi es como hacen que se vea la sopita Con cosas flotando Ponen un vaso dado vuelta Para que este pedazo de Como se llama? De tomatito no se hunda Porque sin eso se veria asi Se hundiria Ahi esta el truco Miralo Mira que bueno Tiene sentido Inteligente la gente Inteligente Ok aquí tenemos un pedazo de esponja Con un monton de palitos Para limpiarse los dientes Que van a hacer? Ponen las papitas Uno a uno Para que se vea bien bonito A la hora de ponerlo En la cajita no? Ohhhh Asi lo hacen Asi lo hacen Oh por dios Verdad Asi lo hacen Si no hiciesen eso Se veria asi Las papitas se caerian Y se verian todas desordenadas Y asi se ven los comerciales Pero bueno si te gusto el video Haz clic aqui para seguir viendo otro video Y suscribete que subo un video todos los dias Pero que hermano ayer no subiste video Todos los dias dije Todos los dias Asi nada suscribete y activa la campanita Para que youtube te avisa cada vez que yo suba un video Siguiente video aca Veo a verlo ahora ya Mira que buenazo video Asi que nada te mando Un abrazo psicologico te quiero mucho Cuidate Siguiente video Ahí esta Veo ahora ya Te espero ahi Cuidate Chao